Juan, a ti, tú cuando eras pequeño, ¿te contaban algún cuento para hacerte dormir? Para hacerme dormir, no, pero para darme lecciones, sí. ¿Qué cuento, por ejemplo, me podría...? El de Pedro y el Lobo me lo contaban mucho. El de Pedro y el Lobo. ¿Y cómo era eso? Ese de que Pedro decía que viene el Lobo y se partía de risa. Y luego, pues cuando venía el Lobo de verdad, nadie lo creía. Claro, luego al final... Moraleja, no te rías, no hagas bromas, que luego la gente no te va... Que luego la gente no te cree. Claro, es que los cuentos desde siempre nos han enseñado muchas cosas. Y además, sabes que tienen efectos terapéuticos. Esto lo aprendí yo hace poco, ¿eh? Que te cuentan un cuento y te hace sentirte mejor y sirve mucho para cosas de tu vida diaria, ¿no? Y precisamente para aprender de todo esto, tenemos hoy aquí a Lorenzo Hernández, creador de la asociación Cuento Terapia. Sí, y del concepto Cuento Terapia. Y del concepto Cuento Terapia. O sea, eres el creador directamente del concepto Cuento Terapia. Vamos a aprender hoy en el podcast de Universidades sobre esto. Esto después de nuestra entradilla. Adelante. Lorenzo, encantado de tenerte con nosotros. Cuando me dijeron que venís al podcast, estaba donde le he vueltas a todo el tema de la Cuento Terapia. Y es que, bueno, si alguien busca Cuento Terapia, sabes tú, evidentemente. Me enteré que no solamente, pues bueno, eres divulgador o, bueno, un especialista en el tema, sino que acuñaste tú el tema y que eres, pues podríamos decir, fundador, ¿no?, de la Cuento Terapia. ¿Cómo, primero, qué es la Cuento Terapia? ¿Y cómo llegas a decir, ostras, esto tengo yo que fundarlo, esto tengo yo que iniciar un camino a través de la Cuento Terapia? Vale, pues yo llevaba como 35, hace 35 años empecé a trabajar con cuentos. Pero entonces le llamaba el trabajo del inconsciente a través de los cuentos. Pero era como muy largo, ¿no?, la psicología del inconsciente a través de los cuentos. Y entonces, pues en aquella época empezó a ponerse de moda cosas como la arteterapia, la risoterapia. Y yo dije, bueno, pues Cuento Terapia no estaba. De hecho, si tú buscas en internet la primera persona que lo utiliza en un artículo, soy yo. Y por eso fue como refundir el nombre. Cuéntanos un poco más sobre cómo los cuentos nos pueden ayudar en nuestra vida diaria o en situaciones de nuestra vida diaria como terapia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Sí, hay muchas formas. Mira, cuando he visto vuestra entrada con lo de Pedro y el Lobo, me he acordado de un autor, Chesterton, un autor inglés, que dice que los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, no solo nos dicen que existen los dragones o los lobos, sino que nos enseñan a cómo luchar contra ellos. Y esa es la base de la cuentoterapia, que dentro de los cuentos hay como una serie de argumentos que nos van diciendo cómo la heroína o el héroe pueden vencer a sus monstruos, a sus miedos. Claro, escapan del peligro. Yo he escuchado mucho que los cuentos, en el siglo XX se edulcoraron mucho los típicos cuentos de los hermanos Grimm, Blancanieves y tal, pero que originalmente eran incluso un poco más oscuros de lo que hoy en día los conocemos, precisamente para imbuir un poco ese miedo en los niños para salir de los peligros. ¿Esto es así? Sí, fíjate, a los mismos hermanos Grimm ya los edulcoraron. Yo tengo, por ejemplo, un manual que son los cuentos de los hermanos Grimm antes de ser transformados por ellos. Pero es que luego el problema fue que los cuentos no se hicieron para los niños. Los cuentos se hicieron para las personas, en las cuales los niños los escuchaban, estaban ahí al amor del fuego, pero los cuentos los contaban los adultos. No había televisión, entender que no había medios de comunicación. Entonces, la forma de hablar, de ligar, de compartir, era por medio de los cuentos. Claro. Y fue a partir del siglo XVIII o XIX cuando se empiezan a tomar como algo menor, como una especie de literatura menor para niños. Y por eso ya los Grimm empiezan a transformarlo. Y luego ha habido muchos movimientos en contra de esta fuerza que tenía a nivel psicoemocional o simbólica que tenía el cuento tradicional. O sea, movimientos en contra del punto central de los cuentos en su versión original, ¿no? Sí, en contra de la propia sensación de fantasía e imaginación. Siempre los poderes instituidos han tenido como que la fantasía, la imaginación, la creación, la creatividad era algo malo. De hecho, la prueba la tienen en cómo se atacó, no solo actualmente, te quiero decir. En la Edad Media, la Inquisición, hubo gente que fue tomada por bruja y fue quemada en la hoguera por contar cuentos, porque hablaban en esos cuentos de dragones, de seres mitológicos, de alfombras mágicas, de cosas que para ellos eso solo podía ser fruto del diablo. Y de hecho, Darío, una cosa que hicieron fue que muchas personas que contaban cuentos los tuvieron que cristianizar. Y entonces hay cuentos que te encuentras que no hay hadas, que dicen, y apareció una viejecica que le dijo y le dio un objeto mágico, que no era otra que la Virgen María, porque tenían que decir esas cosas para salvar la vida. Porque un hecho fantástico solo podía provenir de la religión, ¿no? Todo lo que fuera, que no viniera del testamento de la religión, era considerado algo como ateo, ¿no? Exactamente, podía ser considerado fuerzas diabólicas, ni siquiera ateo. Qué heavy, ¿eh? ¿Esto tiene alguna relación? Mejor ahora me dices que no, pues es que no. Pero tiene una relación con que, a día de hoy, quizá los cuentos se acaban infantilizando cada vez más y cada vez más, hasta un punto en el que lo podemos ver, a lo mejor por irnos un poco más a la actualidad, en el cine, ¿no? Cada vez las películas son más, las películas de cuentos son cada vez más infantiles, igual que las películas como para adultos o para jóvenes, están cada vez como más categorizadas, más catalogadas, ¿no? Sí, Juan, excepto algunos grandes de la literatura que han valido para hacer luego series de cuentos, como son Levis, en las crónicas de Narnia, o Tolkien, en El Señor de los Anillos, que ellos sí tienen este espíritu, digamos, primordial de lo que otro autor, que da igual, prof, habla de las funciones del cuento. Todo el cuento lo que tiene que ver es con el viaje del héroe. Y entonces lo que nos dice es cómo ser heroico, cómo vencer al mal, cómo ser mejores personas. Pero es verdad que cuando esto se pasa por la factoría Disney o por otras series que quieren llegar a todos los públicos, van bajando los decibelios y los van haciendo, yo los llamo de electroencefalograma plano. O sea, son emocionalmente, perdonadme la expresión, un poco... Descafinados. Sí, muy descafinados. Cuánto daño ha hecho Walt Disney a la sociedad, ¿eh? Sí, no, no, de hecho yo estaba acordándome de... yo me enteré hace poquito del tema de Peter Pan, y con... bueno, como hay una trama, hay una trama, hay como una... sí, una subtrama dentro de Peter Pan, que aparentemente no se conceptualizó como tan de niños como podría ser ahora. De hecho, Peter Pan tenía como un mogollón de defectos, era súper egocéntrico, era súper... Sí, era muy egoísta, ¿no? Y él quería como Wendy para ellos, o sea, y bueno, o sea, había una... aparentemente, bueno, según leí, ¿no? Sí. No, nunca jamás era el sitio donde no estaban los padres, donde se podía ser libre, donde estaba la rebeldía, y por eso eran los niños perdidos. Y con eso que estáis comentando, que comentas tú, Juan, cuando termina el cuento... bueno, de hecho, en psicología ahora se habla del complejo de Peter Pan. Por la gente que no quiere compromiso, que no quiere crecer, que no quiere envejecer... Ese era Michael Jackson. Por ejemplo. Bueno, Michael Jackson tenía su casa, su mansión era Neverland, nunca jamás. Todo efectivamente, y todo para niños. Y en el cuento de Peter Pan, en el original, hay un... el final, poca gente lo conoce porque no está en la película de Disney, dice, y Wendy creció. Porque ahí la que creció fue la chica, fue la que decidió continuar con la vida y volver del país de nunca jamás. Y luego está la película de Robin Williams, Hook, donde Peter Pan es un hombre ya adulto y no se acuerda de nada de lo que vio en su... Esto lo dejo ahí, para quien quiera luego... ¿Es leyenda urbana que luego Peter Pan va y se lleva a la hija de Wendy? ¿O esto es...? No, es que hay un libro que escribió el mismo autor, Barthel, que sigue, y entonces varios años después, como él no ha crecido y está en el país de nunca jamás, vuelve a la habitación, pero quien está es la hija de Wendy. Y es la hija de Wendy la que se va con él, no es leyenda urbana, es literaria. Es que el tema se va volviendo cada vez más complicado, ¿eh? Más escabroso. Es que menudo... bueno, el de Alicia en el país de la maravilla, yo creo que también es como súper conocido, ¿no? Que se ve que no era... que se encuentra un poco también... Es un poco locura, ¿eh? Es una leyenda. Bueno, y se dice que además Luis Carroll, que era el autor, lo escribió precisamente para la hija de una amiga, la que llevaba un paseo, una barca y tal, y le iba contando cuentos, y de ahí surgió el libro de Alicia en el país de la maravilla. Pero no nos vayamos tanto del tema, porque yo te quiero preguntar un ejemplo práctico de cómo el cuento puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Bien, con cualquiera de los cuentos, a mí, aunque, por ejemplo, a veces trabajo con cuentos ilustrados, porque son más sencillitos, y van directo al mundo emocional, al corazón, trabajo también con cuentos que yo llamo monosémicos. Monosémicos quiere decir, son cuentos de la tradición, sufíes, zen, jasídica, de los hebreos, pues son cuentos que traen mensajes a la cabeza. Y luego está el cuento maravilloso. En los cuentos maravillosos, como puede ser, bueno, me da rabia hablar de Cenicienta, porque en España, por ejemplo, tenemos cuentos mucho más ricos que el de Cenicienta, por ejemplo, se llama Estrellita de Oro y Rabo de Burro. Entonces, por ejemplo, en el Estrellita de Oro y Rabo de Burro, es la pelea, a mí son los que me gusta analizar, el cuento maravilloso de toda la vida, y ahí hay una pelea entre las dos hermanas, supuestamente el rabo de burro es la hermanastra, Estrellita de Oro se queda huérfana de madre, y entonces el padre se casa con la vecina de enfrente. Bueno, pues, necesitaríamos ahora para esto. Es poco parecido a Cenicienta, ¿no? Que el padre también se casa y tiene su madrastra. Claro, o como yo digo, Cenicienta es parecido a Estrellita de Oro y Rabo de Burro. O sea, no han colonizado tanto el mundo yanqui y el mundo anglosajón, que conocemos mejor los cuentos maravillosos de los hermanos Grimm, que los cuentos maravillosos de la península ibérica. Bueno, de hecho, aquí había una tradición de cuentos bastante extendida. Creo que en el principio del siglo XX estaba Calleja, los famosos cuentos de Calleja, que además eran propios de aquí, de españoles, ¿no? Sí, sus escritores, que son, digamos, negros, son gente que, en el sentido que se da en literatura ese término, era gente que cogía cuentos de la tradición china, la tradición oriental, y lo iba resumiendo y adaptando. Pero es verdad que hizo muchísimo. Yo todavía tengo varios cientos de cuentos de Calleja. Como diría mi abuela, tienen más cuentos que Calleja. Sí, claro, ahora son de coleccionistas. Entonces, el leer estos libros, o el que nos expliquen las enseñanzas de estos libros y la moraleja a nivel también emocional muchas veces, hace que nosotros mismos pasemos por un proceso de transformación personal. Claro, porque las personas, aparte de racionalmente, entendemos muchas cosas simbólicamente. Nuestro hemisferio derecho tiene unas capacidades creativas y simbólicas. Y los cuentos hablan directamente en forma de imágenes simbólicas y ayudan a que tú comprendas sin necesidad de entender. Habría que diferenciar entre entender y comprender. Y esos cuentos lo que hacen es crear dentro de ti toda una serie de recursos que tú crees que no tienes, pero luego cuando te abandona tu pareja, luego cuando tus hermanos se pelean contigo, luego cuando te sientes solo, abandonado. De alguna forma, desde tu subconsciente, desde esa parte que aparece más en el mundo onírico, en los sueños, en el mundo creativo, pues de pronto dices, ah, pues no, voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque el cuento tradicional, si os acordáis, siempre acaba bien. Tolkien, que fue un gran estudioso de los cuentos de hadas, tiene un ensayo sobre los cuentos de hadas. Él dice que el cuento maravilloso tiene que ser eucatastrófico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tiene que acabar bien. Tiene que acabar en algo que no sea catástrofe, que sea bondadoso. Y entonces, de alguna forma, el mensaje que le da a nuestro niño interior es que tenemos que poder vencer siempre al mal. En el cuento maravilloso nunca vencer mal. Eso puede pasar en las películas de terror. Pero el cuento maravilloso siempre vence el bien y te da ánimo para decir, hay que seguir adelante. Por eso la gente, yo creo que antes tenía realmente una mezcla estúpida, es menos depresión que ahora. Tenían más positivos. Sí, tenían un fondo porque habían oído muchos cuentos. Y la gente ahora, la gente joven, los niños, apenas oyen cuentos. Y están más deprimidos. Claro, bueno. Sí es cierto que yo, desde que me contaron el cuento de Pinocho, yo miento menos. Oye, he visto que te encuentras como muy en tu salsa cuando hablamos de cosas anterior a 1990. ¿Sabes? O sea, hay un brillo en la cara. Yo estoy totalmente out del tiempo. O sea, me he quedado... Te dejo vosotros con una cuestión generacional. Sí, sí, pero lo de Darío tira muy para atrás. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho investigar este tipo. Bueno, no este tipo de cosas. Tú sabrás mucho más que yo de cuentos, pero hay ciertas cosas de la cultura general que sí que me gustan. Y de la literatura infantil que es universal, como hablabas tú de Peter Pan. Reflexionando sobre esto, y si es verdad que a día de hoy siguen saliendo obras, podrían ser cuentos, ¿no? Pero quizá ahora se lleva más el rollo saga de tres libros, cinco libros, ocho libros, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Y es verdad que todas las sagas que actualmente son vigentes o en proceso no dejan de ser basadas en otras cosas. De hecho, se tiende a comparar porque estábamos hablando de Tolkien. Parece que Tolkien, Harry Potter y dos o tres más son como los libros que se escribieron en su momento y que no conseguimos avanzar o es que no aparece nada nuevo o es que nos hemos quedado sin ideas, la humanidad se ha quedado sin ideas, porque luego tirando más para atrás, verdaderamente en Harry Potter encontramos muchas cosas de Un Mago de Terramar, por ejemplo, que es anterior todavía. Claro, la Carl Leggin, que es fabulosa. ¿Verdaderamente nos quedamos sin ideas o cómo es esto? No, yo creo que, mira, esto habría que entrar un poco en Jung y en la teoría de los arquetipos. Y es que los arquetipos son universales y son sencillos. Entonces, una vez que uno conoce la psicología arquetipal junguiana o, por ejemplo, de seguidores suyos como Joseph Campbell en las mil caras del héroe o las máscaras del héroe, uno va viendo que efectivamente el ser humano, en cuanto que somos hijos de hombre y mujer, en cuanto que tenemos hermanos, en cuanto que vivimos en sociedad, nuestros problemas van a ser muy parecidos. En psicología le llamamos las tostadas con chocolate. No vas a encontrar mucho más. Entonces, lo bonito es cómo cambias eso, las vueltas que le dan. Yo, por ejemplo, ahora estaba viendo la serie de la Reina Roja, y es una saga también, y tiene mucho de estas cosas de la lucha del bien contra el mal. De hecho, poca gente lo sabe, pero toda la saga de la Guerra de la Galaxia, George Lucas estuvo asesorado por el mismísimo Joseph Campbell para ver cuáles eran los arquetipos del viaje del héroe. Entonces, al final, yo creo que precisamente no podemos crear más de lo que hay a nivel de arquetipos, pero sí podemos enriquecerlo, y sí podemos darle un gusto literario fantástico, y ahí es donde se ve el buen autor. Porque hay gente que escribe sagas, perdóname, Juan, que son... Literatura barata. Literatura barata. Baratísimo. Sí, es cierto que ese arquetipo es siempre el mismo, ¿no? Hay una estructura de viaje del héroe que empieza su evolución, se encuentra con un mentor, le enseña, sufre algún tipo de percance, hace que no lo supera, tiene dudas, está agoniz, derrotado, se levanta... Luego resalta que el villano es su padre, Darwey, y tal. Esa es la vida. Claro. Y luego, al final, llega ese crecimiento personal del personaje principal que te lleva hacia un aprendizaje, ¿no? Eso es. Eso es así. O sea, casi todas las historias de la civilización siguen esa estructura, o más o menos determinada. Te puede ir, hace 6.000 años, el primer texto escrito que existe, que son unas tablillas cuniformes de la ciudad de Ur, y es la epopeya de Gilgamesh. Y la epopeya de Gilgamesh, y toda su amistad con Enkidu, y toda la lucha contra el gigante Urubombo, y todas las historias que le ocurren, se escribieron hace 6.000 años. Y podrían tener validez hoy en día. Podría sacar una saga ahora, una película. No. Sí. Sobre la epopeya de Gilgamesh sería precioso. Claro. El encuentro con la muerte. Lo notamos ahí. Y un buen cuentaterapeuta, Darío, pues lo que hace es esto. Es conocer todo esto, que es lo que vosotros también conocéis en parte. Y cuando cuenta una historia, ser consciente de lo que estoy contando. Y cuando un niño o un adulto te dice, ay, pues me he quedado muy pillado por la escena en la que pasaba tal cosa. Entonces tú ya sabes qué es lo que le está pasando interiormente a nivel psicológico y emocional. Y cómo captar también la atención para llevarlo hacia ese aprendizaje. Claro. Y cómo salir de ese problema. ¿Cuál crees tú, Lorenzo, que ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en este tipo de narraciones? Porque sí es cierto que antes, claro, antes de existir incluso la televisión, las personas leían, escuchaban la radio, después llegó la televisión y ahora estamos ya con internet. ¿Cómo han evolucionado estas historias? ¿Cómo siguen llegando al lector? ¿Audiolibro sí o audiolibro no? Esa es la pregunta que quieras hacer. ¿Ebook sí o no? No, el ebook, al fin y al cabo, tiene la misma estructura que el relato literario. Esto viene anterior al relato, que es el relato oral, en la narración oral. Y yo creo que sí, aunque hay que saber que las nuevas tecnologías, yo soy partidario, pero hay que hablar ahora de lo que se llama la multialfabetización. Y es que tienen otro lenguaje. Quiero decir, lo que estamos haciendo ahora, este mismo programa, tiene otro lenguaje. Y no tiene ese lenguaje de plantamiento nudo, ese enlace que tiene el relato narrativo. Entonces, hay que conocer los nuevos lenguajes, hay que incorporarlos, pero sin perder al otro. Yo creo que el ebook está bien, pero también está bien el libro y también está bien el relato. Hay que saber que cada uno tiene un contexto. Y lo que se está perdiendo y lo que sí perdieron muchas veces las nuevas tecnologías es la caricia de la palabra. Es poder que tú estés en la cama y que entre tu papá o tu mamá y te haga un relato. Y eso te lleva a himnos, te lleva a morfeo, te lleva al mundo del sueño y te acaricia. Y eso solo puede hacer la palabra, la mirada, el gesto. Porque cuando tú cuentas un cuento, cuando yo cuento un cuento, miro a los ojos y veo que está pasando en el pensamiento y en la emoción de esa persona. Y entonces lo puedo acompañar. Es una retroalimentación del espectador. Eso es. Y eso en internet no lo tenemos. O sea, realmente no hay ese aspecto de la retroalimentación. Es lo que se ha perdido y es lo que no podrá nunca sustituir al cuento tradicional. Y es lo que además hay que cuidar porque hace que los niños tengan más empatía, más capacidad comunicacional. Hay ahora, y termino con esto, un estudio neurofisiológico que se ha hecho. Y es que cuando se cuenta un cuento, la persona que lo cuenta, a los tres minutos, los oyentes, los niños que lo escuchan, tienen las mismas ondas cerebrales que el que lo escucha. O sea, tu actitud, tu forma de hablar, va como el flautista de Hamelin, va a crear como una música que va a hacer que la persona sienta lo que tú sientas. No tiene tanto que ver con el texto del cuento como con tu emocionalidad cuando lo cuentas. Claro. Muy bien. Pues, Lorenzo, no sé si conoces nuestra sección. ¿Qué fue primero? Vi una vuestra, sí. Bueno, para explicarlo. Pero explícame un poco. Pues si hay alguien que no lo sabe, que está escuchando. Esta sección que la estamos haciendo desde esta temporada porque la anterior, la verdad es que yo siempre tuve mis críticas y al final me hicieron caso. Y se decidió hacer esta nueva sección que se llama ¿Qué fue primero? Bueno, son tres rondas. Leemos, cada uno de nosotros lee dos frases y tenemos que decidir en grupos de dos personas o de una. Bueno, cada persona decide si ocurrió primero una u otra. ¿De acuerdo? Entonces, la primera ronda jugamos Juan y yo. O sea que tienes que leernos esas dos frases. O sea, las dos premisas que hay del ronda uno y Darío y yo intentaremos decidir cuál fue primero. Eso es. Vale. Pues, ¿qué fue primero? A. El lanzamiento del cuento El patito feo escrito por Andersen. B. La publicación del cuento de Andersen, La sirenita. ¿Ah, que La sirenita y El patito feo son de la misma persona? ¿Qué te parece? Estras, ese tío agarcado. Sí, sí. No sé, es que además que ha ido a pillar porque siendo de la misma persona tampoco va a haber mucha diferencia. A ver, yo me voy a hacer una cosa. Y es, me voy a basar por lo que sé que era la serie de El patito feo y la peli de La sirenita. Hay una serie de El patito feo. Hay una serie y la ponía en la uno. ¿Sí? Sí. Y tenía sintonía. Ah, no la conocía yo esa, fíjate. Bueno, era como que estaba uno, o sea, creo que iban en patinete y todo. O sea, era como muy actualizada. Pero era muy actualizada. Sí, sí, y les pasaban cosas de niño. O sea, quiero decir, daba igual que fuese. Pero se llamaba feo. Le decían, es feo, tal. Hostia, es ese feo. Tengo que buscarla, ¿eh? Estaba guay, la ponía en el... Sí, luego te pasa la intro. Estaba, la ponía en la uno. Ese, por ejemplo, fíjate, El patito feo, imagínate todo el mensaje que tiene Cuento Terapia. La capacidad de poder superarte a ti mismo. A mí me lo contaban, no sé por qué, pero me lo contaban mucho. El mensaje que yo entendí es, ellos están equivocados, tú no, solo espera. Claro. O sea, ese fue el mensaje que me ha llegado a mí. Como ellos están equivocados, tú no, solo espera. Espera, espera, espera que... Llegará tu momento. La vida al final pone a cada uno en su sitio. Esta es la moraleja que yo saqué de El patito feo. Y aquí estamos, del podcast de mi mensaje. Bueno, El patito feo o La sirenita, tú dices que El patito feo... No sé si queréis una pista o no. Sé que no estáis acostumbrados. Me he tapado el micro, perdón. Venga, a ver. Yo digo La sirenita. La sirenita. Porque a mí lo de El patito feo, te digo, ahí va en el skate. Para mí, o sea, no lo tengo en la idea, pero me estoy basando en los datos que tengo en la cabeza, que son lamentables. Pero yo digo La sirenita. A ver, también es cierto que La sirenita, hay una versión de Disney, pero nunca hubo una versión de El patito feo. O sea que es probable que El patito feo pueda ser una versión borrador que no tuviera éxito. Y luego ya, cuando el tío estuviera súper seguro de sus cualidades como cuentista, hizo La sirenita. Tú imagínate que eres Walt Disney antes de ser congelado. Y te encuentras con este tío que te dice, he escrito La sirenita y El patito feo. O sea, te quedas con todo. Dices, ¿sabes? Dices, oye, dame todas tus obras, que las hagas aquí en película y esto aquí me voy a hacer más bien. Te estoy haciendo ahora una animación y un live action después. Exacto. Yo creo que tuvo La sirenita y luego El patito feo, por el motivo que sea, pues no llegó. Yo creo que La sirenita es primero. Me ha convencido, Juan, con sus argumentos. La sirenita. Vale, dos cosas. Primero, Walt Disney no está criogenizado. Esa es una leyenda urbana. Vaya. Está enterrado. Siento, bueno, siento sacarte. ¿Hasta que no lo veas? Bueno, bueno, te mandaré información. Dicen que era sobre la cabeza. Te mandaré información. ¿Ah, era sobre la cabeza? Sobre la cabeza, porque era más barato coger una cabeza que el cuerpo entero. Y luego, yo iba a dar una pista y es que El patito feo es biográfico. ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo puede ser biográfico un cuento sobre un patito? Porque Andersen era hijo ilegítimo de un varón y entonces fue criado por otra familia y entonces él solo veía a su padre que iba una vez al año a darle un dinero a ellos. Y entonces él empezó a imaginar que él pertenecía a una familia. De hecho, él terminó escribiendo para el mismo rey de Dinamarca y es un poco biográfico simbólicamente. Bueno, por eso La sirenita también está basada un poco en Dinamarca, ¿no? Sí, hay una estatua allí, porque eso no es biográfico. Cogió un cuento de la tradición maravillosa de los países nórdicos y lo escribió, lo que hacía la literatura. Que, por cierto, del cuento original no salía el cangrejo Sebastián, por si alguien se lo está preguntando. Y no sé si sabes, Darío, que no solo no salía el cangrejo Sebastián, sino que la sirenita no se casa con el príncipe. Claro. En la versión de Disney, sí. Es como me digas que tampoco hablan latino, ya he vivido engañado toda mi vida. No se casa con el príncipe. El príncipe decide casarse con la otra y ella dice, pues si no me quieres, se tira por la borda y se suicida. Solo que en ese momento lo cogen la ondina, que son las ninfas del mar, se la llevan al país de las hadas y entonces la reina de la hada le dice, hija mía, por un hombre, vas a llorar, te vas a matar, y entonces la convierte en hada y que se queda a vivir con ella. Ese es el cuento como termina. Ah, se convierte, acaba de sirena. Es de sororidad, sí. A persona y de persona a... Y de hecho, por haberse intentado suicidar, la fina de la hada le dice, durante 100 años como castigo, tendrás que alegrar a los niños. Y entonces dicen que por eso los niños cuando están en la cuna, están así. Como mirando a la hada, ¿no? Y eso que miran es a la sirenita y otra hada que están como hablándoles, entreteniéndoles para que no estén solos en la... Interesante. Bueno, pues después de escuchar esta historia y de haber destrozado mi infancia... Después de haber destrozado mi infancia, por favor, Lorenzo... ¿Qué fue primero? Primero fue la sirenita. La sirenita. ¡Ah! Argumento aplastante. Argumento aplastante el mío. Vale. Y te lo digo, si eres Walt Disney, no dejas escapar nada. Eso es verdad. ¿Acabas con todo? Bueno, así ya está. Que tienes la Fox, que tienes Marvel, que tienes... Claro, ese tío no podía dejar de escapar. Y va a comprar un universal. Compró lo que había. En ese momento, tú, ¿qué es lo que lleva? Hasta lo compro todo. Y entonces tenía la sirenita y no tenía el pendiente. Es que es lógico. Bueno, buen argumento. Bueno, vamos con la ronda 2. Y ahora juegan Lorenzo y Juan. Bueno, es imposible que pierda. No sé, no sé, no sé, no sé. Veamos a ver qué dice aquí. ¿Qué fue primero? ¿La creación del Día del Libro o el nacimiento del Día Internacional de la Educación? Día del Libro, Día de la Educación. ¿Qué fue primero? Afortunadamente, estudié pedagogía y te puedo decir... No, no, no tengo ni idea. A ver... ¿Lo tengo que hacer a media, Juan? A ver, si quieres acertar, hazlo tú por tu cuenta. Porque si te tienes que fijar en mí... Yo voy a intentar tirar de mi lógica sin ningún tipo de sentido, que es... El Día del Libro y el Día de la Educación. Yo creo que quizá el libro tuvo como una aceptación popular más... Antes, ¿no? Más generalizada antes que la propia educación como tal de decir la educación. O sea, los libros ya estaban popularizados cuando quizá la educación todavía no. Entonces, quiero pensar que quizá lo de darle un día a algo fue antes al libro, por un tema de popularización, que a la educación. Mi argumento. ¿Cómo lo ves tú ese argumento, Lorenzo? Me parece muy lógico. Estoy de acuerdo porque la educación empieza en los años 20, años 30. Empieza Freinet, Montessori... Antes no había habido interés por la educación. Y el Día del Libro siempre ha habido bibliófilos, siempre ha habido una... Una estructura bibliográfica. Entonces, el Día de la Educación, no lo sé, pero tiene que ser a partir del año 60, que es cuando se internacionaliza la educación obligatoria y todo eso. Pues os voy a decir algo y es que el dato me ha sorprendido. No sé si gratamente, yo diría que no. El Día del Libro nace en 1926. ¡Bum! Tardísimo. Y el Día Internacional de la Educación fue en 2018. ¿En 2018? O sea, hasta hace 6 años no había Día del Libro nace. Así es. Oye, ¿podemos parar un momento para hablar de que mi lógica loca ha acertado en una cosa? Con un invitado totalmente de acuerdo. O sea, estoy súper emocionado porque es la primera vez que me pasa en 70 podcasts. De hecho, ahora vamos a echar una quimiotera. Bueno, bueno, pero es que además, Juan, esto ya está pedagogía. O sea que aquí ha jugado con ventaja. No, no, esto ya te digo yo que no es lógica que esto no lo dimos. Y si lo dimos estaba en la cafetería, no me pillo. Bueno. Bien, pues vamos con la tercera ronda y ahora jugamos, Juan y yo. Así que, Lorenzo, por favor, si me hacen los sonores. Ah, venga. ¿Qué fue primero? Esto. ¿La actividad de leer en voz alta para compartir un relato o la lectura en silencio para una mejor comprensión? ¿La lectura en silencio? Un momento. Hablamos de... Explica un poco. ¿Hablamos de cómo científicamente he mostrado o psicológicamente he mostrado qué es mejor de los dos? Porque ¿qué fue primero? Pues una cosa, yo no sé, intuyo que primero fue hablarle al público antes que alguien interiorice. Pero ¿estamos hablando como educativamente hablando? No, aquí solo dice que fue primero. Vale. A ver, tiene lógica. O sea, sigamos con tu lógica. Estoy que me salto. O sea, que las dos son lecturas. ¿Alguien quiere el número de la batería? Al final, o leer en voz alta, ¿no? Leer en voz alta o leer en silencio para una mejor comprensión. A ver. Un momento porque lo de leer en silencio para una mejor comprensión, a mí esto me huele a monasterio. Tiene como trampa. Que en un inicio eran los únicos que tenían, los únicos entre comillas, ¿vale? Que tenían acceso a mogollón de libros y de conocimiento. Además que los copiaban ellos, hermano. Claro. Entonces, de ahí que lo de que esté en silencio me puede cuadrar mucho. Que primero llegase como eso de en silencio estudia y luego tal. Si es verdad que luego me vuelve un poco loco el tema de los trovadores y todo esto, porque igual sí que leían en plazas y esto. Entonces, tengo ese... Ahora me parece que estoy indeciso. Si tú te fijas ahí, hay una dicotomía porque en términos de habilidades, tú puedes leer algo pero no comprenderlo. Puedes leer en voz alta. O sea, de hecho, hoy en día, pues el tema de la comprensión lectora está muy estudiado, ¿no? Que hay muchos niños que leen pero no comprenden. Exactamente. Entonces, tú puedes leer algo en voz alta, no comprenderlo, pero es una habilidad un poquito más desarrollada el comprender. Entonces, desde ese punto de vista, para mí leer en voz alta a lo mejor... Puedes repetir las dos. Las dos. La primera, la actividad de leer en voz alta para compartir un relato. La segunda, la lectura en silencio para una mejor comprensión. Eso, Juan, que has dicho, por ejemplo, y me perdonáis que interrumpa. Bueno, San Benito, en el siglo XII, creo que es, en las órdenes benedictinas, él siempre recomienda la lectura en voz alta porque es la más edificante para los monjes. Y, de hecho, era obligatorio leer en voz alta y se iban, aunque estaban en silencio, era una orden monástica. O sea, cuando estaban comiendo, no leían por orden, sino que San Benito decía que leyera el que tuviera la lectura más edificante. Quiere decir, el que leyera mejor, el que leyera con prosodia, el que... El que pusiera voz alta. ¡Ey, Tim! Es que soy un friki de la lectura, ya lo dije. Entonces, eso es una pista. Bueno, entonces, yo creo que es que los tiros iban por ahí, pero en la dirección contraria, ¿sabes? O sea, como la línea era monasterios e iglesia, pero al contrario. Me resulta curioso, ¿no? Que sea el... Porque, eso es lo que acabas de decir, ¿no? La orden era... La benedictina. Claro, era de clausura, ¿no? En su canon, sí. Pero, claro, no tiene por qué ser que estén en silencio, ¿sabes? Pues el de clausura ya está. Claro, es que igual ahí me estoy confundiendo, he visto... Creo que he visto demasiado a Aguila Roja, y entonces estoy mezclando conceptos. Sí, bueno, y por eso también hay mucha gente que dice que leer muchos libros es un San Benito. Por lo de Benito, tal, ¿sabes? No sé, me lo acabo de inventar. No, no, me lo acabo de inventar, eso no tiene sentido. Entonces, ¿nos la jugamos a leer en voz alta? Leer en voz alta, venga. Sí. Sí, premio. Hemos acertado, muy bien. Nos ha costado, nos ha costado, pero hemos llegado a la conclusión. Siempre es tú quien lo dice, y esta vez lo diré yo. La pregunta complicada a nivel de... Bueno, como de entenderla un poquito, me ha quedado ahí... Siempre nos ponen una así como que no sabemos muy bien para dónde tirar. Hay una que está pensada para que fallemos. Y siempre nos toca a ti y a mí. Siempre, siempre. Pero ¿sabes por qué? Porque el becario nos tiene manía, yo siempre lo digo. Puede ser. Hay un becario ahí que, madre mía. O que no quieran hacer que quede mal el invitado. También, también. Bueno, lo que pasa es que tenemos la ligera sospecha de que al invitado muchas veces le filtran las preguntas. Sí, en tu caso, evidentemente no, porque bueno, es un super experto en el tema. Pero hay veces que sí que se nota un poco que se ha quedado bien. Yo puedo decir, en honor de la verdad, no voy a contestar a si me la han filtrado, ¿no? Y es que todo lo que os he dicho ya lo sabía yo. Todas las pistas que os he dado no me las he tenido que preparar. Porque soy así de friki. Muy bien, muy bien. Pues como hemos visto que te hemos visto así muy suelto, te vamos a invitar a próximos podcasts, Lorenzo, para seguir hablando de... Sí, de hecho, mientras hablábamos se me ha ocurrido uno, ¿vale? Y que ponga la gente en comentarios si lo quiere o no, o no sé. Bueno, pero luego, luego, como si nosotros mandásemos. Pero el tema es, oye, un programa, ¿vale? El Señor de los Anillos con Frodo y Harry Potter con Harry Potter. Y poco a poco ir haciendo cada una de las partes y similitudes. Yo estaba pensando que cuando conoce a Hermión y a Hermione y a Ron, es igual que cuando la comunidad de anillos se une, ¿no? Por así decirlo. Y tienen como ahí el grupito de amigos. Y como hay semejanzas. Sí, no he podido evitar que mi cabeza se haya ido momentáneamente a eso. Podríamos hacer los terechos. Pero molaría, ¿eh? Uno del lado oscuro de los cuentos. Tipo, pues no sé. Bueno, las Crónicas de Hernández, que antes las comentabas tú, Lorenzo. Creo que C.S. Lewis, para hacerlas, como que se inspiró un poco también en la doctrina cristiana y cosas. Hay como ciertos reflejos del león. Y a mí el Príncipe Caspian me cae regular. Y él también en contra del emperador del Imperio Austro-Germánico, te quiero decir, que fue en un periodo de entreguerras. Y un poco ya se iba viendo venir el nazismo. Y tanto el Señor de los Anillos también es una crítica a todo lo que va a ser los precursores de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo se vende, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, cómo se vende uno por cuatro perras a la Reina de Hielo. Sí, sí, sí. Y los problemas que hay. Efectivamente. Siempre hay alguien que titubea con el bien y el mal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo desde aquí también quiero hacer un llamamiento para que continúe en la saga de películas, que nos la han dejado ahí a medio, en las Crónicas de Nardia. Quedan como tres o cuatro libros por ahí. Ya, pero yo la di como terminada. O sea, quiero decir, a nivel cinematográfico, la di como terminada. No sé, yo creo que todavía queda ahí algo, ahí un resquicio ahí, ¿no? Siempre se pueden hacer más prácticas. Y van a contar Harry Potter otra vez, de nuevo, desde el principio. Con los autores. Muy bien, pues, Lorenzo, ha sido un gusto tenerte en el podcast de Universal. Espero que te haya gustado la experiencia. Muy divertido. Y te emplazamos para un próximo podcast donde vamos a hablar de todas estas cosas. Sí. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Chao, chao.